Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Antes, antes, maestro, por favor, haya estado unos cuantos reconocimientos también de parte de los fundadores de la Fraternidad Hacia los Flamantes Pasantes de la gestión 2023. Eso, qué bonito. Los aplausos, por favor, para la junta de fundadores, a mí, que se vieron así en esta noche especial para poder acompañar a nuestros pasantes. Eso, qué bonito, señores. Ahí están los flamantes pasantes, el señor Ariel Salvador Corpus, su señora esposa, la señora Caterin Laura de El Salvador, la señorita Wendy Laura Mamastiris, también presentes en esta noche especial. Ahí está, señores, la invitación de la gestión 2023. Los aplausos, por favor. Ahí están las portugues correspondientes para que todo salga de la mejor manera, ¿ok? Vamos a pedir, por favor, a la junta de fundadores también que hagamos la chaya respectiva. Vamos a pedir, si tenemos una dianita, por favor. Empezamos con la chaya, por favor, maestros, a la junta de fundadores, la chaya respectiva. Majestad Bolivia. Ok, amigos, ahora sí, la dianita. Vamos, amigos, la diana, por favor. Y sus amigos, fuertes, pero fuertes los aplausos, por favor. Ahí están haciendo la chaya respectiva, la junta de fundadores también de la Majestad Bolivia en esta noche tan especial en la presentación. También una invitación para la gestión 2023 y todos nos acompañen, como siempre, agradeciendo nuevamente a todos los colegas de los medios diferentes. A nombre de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Gran Poder, es un gran honor de estar acá presentes en esta actividad que tiene la fraternidad de la Majestad Bolivia. Primero que nada, un saludo muy fraternal a todos sus fundadores, quienes hoy acompañan a esta prestigiosa fraternidad. Creo que ellos son los papás de esta gran institución que se vio nacer hace poco atrás. Ya van los tres años de vida, creo que como si nada pasara o no. Decirles, una vez más, un saludo muy cordial y fraternal a sus fundadores. También un saludo muy fraternal a todos los concluyentes, en forma muy especial, a las señoritas guías, a los jóvenes guías, a todos los que hacen posible que esta prestigiosa fraternidad salga adelante. Creo que con el impulso y con la ayuda de todos y cada uno de nosotros, de los que estamos acá, también con la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Gran Poder, vamos a hacerle que esta fraternidad crezca, salga adelante. Simplemente, como presidente, deseamos todo el menor de los éxitos el día de su excepción. Creo que todos así lo deseamos y creo que va a dar esta patita de gran poder, al cual tenemos mucha fe y devoción. Creo que va a estar a nuestro lado y en especial va a estar la abuelita, la mamá. ¿Qué pasa si están en el cielo? Desde las estrellas y con las papias de ustedes. ¡Felicidades! ¡Qué buena hora! ¡A la montaña pasada! Muchísimas gracias, señor fiscal. Le hago la entrega simbólica de nuestra invitación y siempre esperando contar con la presencia en nuestra recepción y con cada una de nuestras actividades que ustedes nos van a estar apoyando como asociación fiscalizador de nuestro gran poder. Muchas gracias, buenas noches. Nuevamente, un saludo fraternal y muy cordial a todos los pasantes, a los fundadores. De una morelada que lleve un nombre muy bonito, como se llama Magistán Bolivia. Y que lleve un lado a todos los jóvenes. Ya lo digo, nuestro presidente, donación de nuestro gran poder, muchos éxitos. Desearles lo mejor, ante todo nuestro tatita del gran poder, que nos ilumine, nos dé fe para este 26 de marzo que viene, a su recepción. Y bueno, en todas las actividades que viene. Muchas gracias y nuevamente desearles muchos éxitos a toda la fraternidad moderna de la Magistán Bolivia. Gracias. Queridos fraternos, compadres, cofundadores y señores de la asociación Don Lucas Rilo. Muy buenas noches. Agradecerles por su presencia, por este descubrimiento de la invitación de aquí de la gestión 2023. Bueno, pedirles una bendición de nuestro tatita de gran poder a todos los presentes. Y no, bueno, un poco nervioso, pero es por el frío, ¿verdad? ¡Felicidad! Decirles, pues, a todos que nos acompañen a dar este brindis de honor a nombre de la gestión 2023. ¡Felicidad! 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 Bien, amigos, como siempre, que se den buena hora, esta chaya de invitación también, porque estamos compartiendo ese brindis de honor. Esto es Salmo Morena, una composición del grupo para la gran y la poderosa Magistán Bolivia. Empezamos con el estribillo, ¿no? ¡Felicidad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!